Tres patinadores de la ciudad participaron en el transición nacional de patinaje que se cumplió en Tunja durante el fin de semana anterior. La semana pasada estuve en un nacional en la ciudad de Cúcuta, en la ciudad de Tunja. Gracias a Dios me fue excelente, pude lograr una medalla de oro, primer puesto, en la prueba carriles, en la otra prueba que de octava y en la otra prueba que de doce. Gracias a Dios me fue excelente, gracias a mi madre por el apoyo, de verdad que sí. Y pues gracias a todos por estar acá desde Barranco Armeja apoyándome y allá la verdad es que con la altura también del clima me fue excelente. Los patinadores fueron protagonistas, una de ellas Angeli Arango, quien logró la medalla de oro en carriles modalidad velocidad. Pues competí con 113 deportistas, la verdad fue que el nivel está súper alto, pensé que no iba a lograr nada, pero gracias a Dios y gracias a todos los días entreno y mi esfuerzo puede lograr un triunfo más. Arango ya son varios los años que tiene con el Club San Silvestre, donde ha sido protagonista a nivel local y departamental. Pues todos los días dando muchas cosas y dando cada día más de mí. Los patinadores del Club San Silvestre ahora se preparan para lo que será la Copa Santanderes, que se cumplirá durante este fin de semana. Y ahora nos preparamos para el 4 y 5, el fin de semana viene la Copa de los Santanderes. Son alrededor de al menos unos 40 clubes a nivel de los dos Santanderes. Competencias muy duras, es una de las competencias más duras que hay porque ahí hay campeones nacionales en otras categorías. Entonces ahí se participan desde los siete añitos en adelante. En la competencia del torneo federativo participaron más de 200 deportistas de todo el país.